Mubs got beats Ya se cuales son sus planes de querer manchar el camino aun Ustedes no serán brales aunque lo quieran intentar a juro Piensa bien lo que hables porque si no chocaras el carro lo juro No hay que manchar la imagen de un soñador que se mantiene libre y puro Mesa da mierda lo que ustedes me dirán Que me siento agrandado o es lo que opinarán Ustedes solo son fake oportunistas nada mas Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Mesa da mierda lo que ustedes me dirán Que me siento agrandado o es lo que opinarán Ustedes solo son fake oportunistas nada mas Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Running, 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 achandado con mis homies, matando a todas sus mamis Como es que se supone, damn, quieren armar polémica pero yo no me parezco a nadie En medio de su falsa retórica porque solo son un desmadre El camino me lo puso difícil pero yo lo tuve que lograr Los días más grises bajo la lluvia los tuve que aprender a bailar Para que pegan con su falso trato a quererme apoyar Me salva mierda, tu gente, tu vida, contigo yo no voy a bregar 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 cabrón The King Royal Music, The Pro DG Boy, el joven rey en Venezuela negro Me salva mierda lo que ustedes me dirán Que me siento agrandado o es lo que opinarán Ustedes solo son fake oportunistas nada más Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar 1, 2, 2, 3, yeah, ya tu sabes que lo que Me junté con King Royal Y a tu combo financié Soy el elegido solo el de arriba Sabes ya el porqué Me dio el ton de compre la instrumental Como Jordan con sus 23 Fuck hater, fuck travel Y es mejor que destaque estar Ya no pueden conmigo, no Ya uno la saco del parque Yo me canse de hacerlo tan monótono Como lo hacen estos muchachos El diablo me quiere comprar el alma Y ni siquiera le alcanza ni para el contrato Me salva mierda lo que ustedes me dirán Que me siento agrandado o es lo que opinarán Ustedes solo son fake oportunistas nada más Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Me salva mierda lo que ustedes me dirán Que me siento agrandado o es lo que opinarán Ustedes solo son fake oportunistas nada más Yo soy el joven rey y ahora les toca mamar Yo me cano el respeto Leyendas como Manu y el Eurostep Ya ustedes saben que lo que No pueden con el dueño del bufete Me dicen babayaga el chico prodigio El hombre del saco Me he visto de negro, cero marca Y a tu que va me la parto Con esto le callé la boca al que mal de mi Siempre opinó Solo es mi 5% y siento que Los arrojó Y si me caen los pacos ¿Por qué no Dios te deja a mi me choteó? ¿Cómo diría mi abuelo, maldita la puta que lo parió? El hombre del saco